Hola, buenos días. Soy Jesús Peña y quisiera presentaros e introduciros al Servicio de Alumnos y Becas. Interiormente me conoceréis por estar trabajando junto con mis compañeras en Secretaría Académica, pero actualmente la Universidad ha creado un nuevo departamento para tratar de ayudaros y dar salida a todas las cuestiones y problemas que podáis tener en la Universidad. En cierta forma, el Servicio de Alumnos viene a canalizar todos esos problemas que podáis tener y os ayuda a derivarlos hacia la persona en concreto, a quien pueda tratarlo y quien pueda resolverlo. Además, obviamente, si en el mismo momento podemos dar salida a ese problema, lo trataremos de resolver aquí. Si necesitáis tratar cualquier tema con confidencialidad o cualquier tema que necesitáis tratar en privado, de alguna manera el Servicio de Alumnos está en vuestra referencia. Todos los temas que en ese sentido queráis tratar aquí y aquí nos saldrán y en ese sentido tendréis ese punto de confianza y de acceso para tratar cuestionar cuestiones sobre las que tengáis dudas de cómo enfocarlas o que os puedan dar mayor reparo tratar. Respecto a las principales tareas que trataremos de desarrollar en el Servicio de Alumnos y Becas, es precisamente una de ellas es daros soporte y ayuda en todo el trámite de las solicitudes de beca que queráis presentar. Principalmente aquellas relacionadas con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, también relacionadas con estudiantes universitarios que procedan del País Vasco y, a su vez, de cualquier otra convocatoria que a nivel de ayuntamiento, a nivel de comunidad o a nivel de agencia de desarrollo local, estéis interesados en presentar su solicitud. Siempre trataremos de resolver las dudas, de ayudaros a presentar el formulario y de explicaros las cuestiones respecto a requisitos que hay en las bases reguladoras. Otra de las tareas principales que tratamos de desarrollar aquí en el Servicio de Alumnos y Becas es la de asesoramiento al alumnado internacional. Junto con la colaboración de Natalia Liaño, del Departamento de Extensión Universitaria, tratamos de dar salida a todas las dudas relacionadas con el acceso del del alumnado internacional. Trámites de homologación, obtención del visado, presentación de documentación de matrícula... De alguna manera queremos ser vuestro primer referente, vuestro primer contacto en la universidad para que todas aquellas dudas iniciales nos tengáis como referencia y que las tratemos de resolver. Desde dónde está ubicado un aula, desde a quién debo dirigir una consulta... Siempre tratar de resolverlo y para que podáis contar con nosotros en ese sentido. Queremos también adelantaros una de las novedades de este año para el curso 16-17 y es la posibilidad de que aquí, en el Servicio de Alumnos y Becas, adquiráis los carnes de temporada de los diferentes equipos con los que la universidad posee acuerdo de colaboración. Hablamos por ejemplo del Independiente, a nivel de Rugby, hablamos por ejemplo también a nivel del Balomano Torralavega, hablamos también a nivel del Balomano Pereda... De todos aquellos clubes con los que la universidad tenga firmado algún convenio, podéis aquí en el Servicio de Alumnos adquirir el carné, para lo cual os animamos para tratar de dar apoyo a esos deportes no tan mayoritarios, pero que también necesitan nuestro apoyo. Junto con la dirección de correo electrónico de servicio.alumnos.es, también podemos atenderos en el despacho 0.4 de la universidad. Estamos ubicados en la planta 0, junto al despacho del CEMU y también junto a Secretaría. Así que os animamos ante cualquier duda, cualquier iniciativa que queráis desarrollar, cualquier actividad que queráis lanzar en la universidad. Somos centro receptor de esas ideas para tratar de ayudaros en la organización y entre cualquier otra cuestión que podáis tener, tener dudas. Un saludo.